Hace tres meses, Bethesda anunció y sacó su parche para Redfall. Hoy, 13,96 gigas después, tenemos el parche 2.0. Enorme parche que corrige toneladas de cosas. Muchas personas daban el juego por muerto y abandonado, pero no. Arkane lo ha hecho. Ha corregido un montón de cosas que vamos a ver ahora. Saludos a todos. Soy Mansadun. Adelante. No me voy a parar en todas, pero hay muchas, muchas cosas que cambia este parche. No me puedo parar en todas, pero vamos a darle un pequeño repaso a las más importantes. Rendimiento y estabilidad. Mejora en Xbox Series XS. Ahora ha activado el modo rendimiento. Mejora el rendimiento y la estabilidad para PC en una amplia gama de configuraciones de hardware. Se han solucionado varios problemas relacionados con casos extremos de fallos de memoria. Se ha solucionado un problema de corrupción de gráficos que ocurría al cambiar la resolución con GPUs AMD. Se ha solucionado un problema que provocaba que se reestablecieran los ajustes del juego a los valores predeterminados mientras estaba activa la vista en ventana en un segundo monitor. Ahora la configuración de anti-aliasing se oculta en los ajustes de vídeo mientras está activa la mejora de la escena AMD FSR 2.1. Varias mejoras de rendimiento para las habilidades de los héroes, armas y sistemas de juego generales. Se han realizado varias correcciones para contribuir a que las habilidades de los héroes se activen de forma correcta a pesar de que en el entorno haya elementos como escaleras, brumas, mortíferas, electrocuciones, etc. Mejoras para la colisión y navegación de los jugadores tanto de Redfall Commons como en Sepelio. Repito, hay un montón, un montón de mejoras. Tenemos mejoras de la interface como los indicadores de saltar y asir aparecen en el papel de los datos cuando una superficie se puede saltar o asir, que es agarrar. Las armas con silenciador o accesorios para silenciar el cañón reflejan su estado silenciado en la información. Ahora las placas conmemorativas aparecen en el mapa con sus estados bloqueados cuando los jugadores completan las misiones introductorias en Redfall Commons y Sepelio. Interface. Se ha añadido un indicador fuera de la pantalla que aparece cuando Bribón está abatido. Ahora el atajo para acceder a la opción texto a voz se muestra siempre que esté activa. Mejora la narración en pantalla, actualizaciones de narración, apoyo mientras el campo de entrada de texto está abierto. Un montón de mejoras para la accesibilidad alucinantes. Pero lo bueno, lo bueno, experiencia de juego. Numerosas mejoras al ajuste predeterminado de la asistencia para apuntar y los puntos muertos, así como más opciones para que los jugadores personalicen estos ajustes para el mando y el teclado ratón. Era horrible, era muy horrible acordaros el apuntar. A veces era totalmente frustrante. Y tenemos también aumentar, disminuir la sensibilidad del mando desde el valor predeterminado en los ajustes. Estos son temas para sobre todo jugar con mando que han mejorado muchísimas, muchísimas cosas. Se ha añadido más nidos de vampiros en el centro histórico y el vecindario de Sedgmit. Se han añadido un tutorial y una entrada en el archivo para el residuo psíquico. Se han añadido un tutorial y una entrada en el archivo para el C4 de Remi ya no permanece en el mundo después de explotar. Varias correcciones para la persistencia de objetos en las misiones. Se han añadido diálogos de la misión. Caerá como el rayo. Muchísimas cosas. Para el combate tenemos muchísimas mejoras. Os estoy leyendo más o menos las que yo encuentro interesantes. Como por ejemplo que se han añadido encuentros con enemigos del mundo abierto únicos en Redfall y Commons. Se han añadido elementos de luz o ropa reflectante para los PNJs, vampiros y humanos con el fin de contribuir a la visibilidad durante la noche. A veces era imposible de poder verlos. Ahora los enemigos se reposicionan para evitar el juego amigo. ¡Ah! Esto es una locura. Maravilloso. Se han añadido referencias al distrito de Sepelio en los mapas, así como otras ubicaciones del distrito de Redfall Commons. Se ha mejorado la representación de los relámpagos en el terreno de la Teidad Sol Negro. Mejorado la fidelidad visual para el sello brillante del Sol Negro. Varios efectos de agua, la niebla y las mariposas del espacio sítico. Temas con el multijugador. Se han añadido indicadores y marcadores de juego visualmente distinto para las sesiones multijugador, así como un color de alertas único para cada jugador del escuadrón en el modo operativo. ¡Wow! Tremendo, tremendísimo. Yo os digo, un montón. Y nada más. Hasta aquí este pequeño vídeo resumen de lo que es este parche 2.0 de Redfall. Tenéis los enlaces aquí abajo. Podéis leerlos. Hay un montón de mejoras y nada más. Espero os guste el vídeo. Dad vuestro o vuestro. Y a disfrutar. Juegazo. Arcane no lo ha abandonado, como muchos bocachanglas decían en muchos vídeos por ahí. Bethesda tampoco ha abandonado el juego y ahora, después de tres veces del último contenido, llegan muchas mejoras. Nos vemos en otro rato. ¡Hasta luego!